¿Cómo se recuerda a Sonder? Lo mío es desde la práctica, yo no tengo la teoría y todos los 20 años de empresa que llevamos fueron pura teoría y los pasos se fueron dando paso uno a uno, yo digo que la consecuencia lógica es lo que seguía. Yo estudié óptica, no estudié nada de economía ni nada de ese tipo óptica y contactóloga. Hace 20 años que estoy feliz y contenta y es una cosa que le deseo a todos que lo que elijan y lo que hagan, me parece una elección importantísima, que los pasos que den en la vida no sean solo comerciales, porque la vida es mucho más dura que vivir con plata en el bolsillo, la vida tiene que, uno tiene que tener plata en el bolsillo y disfrutarla, y disfrutarla no solo porque tiene un auto lindo, tiene que disfrutarla porque es feliz, porque si no puede estar lleno de plata y no sirve mucho eso, y sobre todo porque cuando a uno le va bien en la vida es más difícil tener amigos, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si a vos solo te llena la plata del bolsillo, estará lleno de plata pero no te llena el alma y no te devuelve todo lo que vos necesitas, seguir teniendo después de todos los años que trabajás para que la cosa siga, porque crecer es fácil y mantenerse es súper difícil, porque en un inicio uno está preparado para bancarse las cosas y después uno de lo que se planteó tiene que ir aprendiendo todos los días y decidiendo y dejando muchas cosas que son las que realmente le gusta de lado y tiene que seguir poniendo el ojo en encontrar lo que le gusta y ayornándose, porque por ejemplo en mi caso yo antes hacía absolutamente todo desde coser, cortar y hoy no hago nada, y encontrar satisfacción en eso a mí me costó mucho, pero la busqué, la busqué, la busqué, hasta que soy feliz diciendo que hice nada, en realidad no hago nada, lo único que hago es mandar, ordenar y estar encima de todo, pero concretamente no hago nada y hay que aprender a todo eso y hay que estar satisfecho con eso y hablar que hay que permitir que los otros hagan y no haciéndolo uno, porque si quiere crecer y quiere que las cosas se difundan no puede quedar en uno. Y un poco lo que decía, nosotros el deporte, mi marido, mi hermano, mi familia, mi entorno, mis amigos somos todos deportistas, el deporte es muy competitivo, que es lo que se necesita para ser un empresario, el deporte es competencia, pero hasta los maratones de calle uno compite con uno mismo, intenta, mejora, se pone una meta y trata de superarlo, eso para mí es el deporte. Yo hice un deporte en conjunto, que es el volei, donde necesitaba del resto del equipo para llegar a algún lado, cuando uno quiere avanzar, si piensa que solo va a llegar, y más en un deporte en conjunto, es difícil, porque yo puedo ser una maravilla y si los cinco que tengo al lado son unos quesos, yo no llego a ningún lado y ni siquiera me destaco porque no puedo llegar a ningún lado, nadie me va a ver, porque mi equipo no va a apuntar a nada. Entonces tenés que armarte tu equipo, conseguir a los que están al lado que quieran hacer y tener el mismo objetivo que vos, que matarte entrenando y para tratar de llegar a algún lado. En el trabajo es idéntico, si vos estás solo, te quedaste solo, si no lográs que el resto y tu equipo se embale, y esto que hablaba Carlos de embalar al resto es fundamental, desde la persona de limpieza hasta el gerente más importante que tenés, porque si no te siguen, no vas a llegar, porque todos los elabones de la cadena son fundamentales, como todas las partes de un equipo. Lo mío fue el volei, deporte en conjunto, con árbitros que te decían la pelota entró y la pelota se había ido, vos lo querés matar y tenés que callar la boca, aceptar y seguir adelante y en la vida te pasa igual, en la empresa te pasa igual. Las reglas son unas, de un día para el otro te la cambian y vos decís, ¿qué y ahora qué yo hago? No, ahora tenés que seguir y el sueldo lo pagás igual, entonces tenés que bancártela y bancártela, pero bien, tratando de hacer algo para que la próxima te agarre mejor, para tratar de pelear por esas cosas, porque no está bueno que te cambien las reglas, es una cosa que en este país pasa mucho, pero si uno se queda llorando a un costado, te pasan por encima, entonces eso es el ayornado permanente que uno tiene que llevar. No sirve justificarse que, como yo me peleo con mi marido, pasas en rojo y te pescaron y bueno, 40 pasan en rojo y nadie lo agarran, a vos te agarraron, ¿está mal? ¿Pasaste en rojo? Sí, jodete, los otros no lo agarraron, problema de los otros. Entonces uno no puede estar midiéndose con el que no vale la pena medirse y si las reglas están, las reglas hay que cumplirlas, lo mejor que se puede.